En esta nueva sección de análisis de productos te vamos a traer para que veas lo nuevo en confort y seguridad para el vuelo Bush. En esta oportunidad te traemos un casco que nos mandaron de Sky Cowboy Supply Company que se está volviendo muy popular en Alaska y en el mundo de las competencias de STOL. El uso del casco en la aviación no es una novedad. Desde los primeros cascos de cuero para mantener en su lugar los auriculares hasta lo que son hoy los cascos de super tecnología para los aviones de caza. No hace falta hacer mucho énfasis en la importancia de usar casco en el vuelo Bush. El riesgo de emergencias en lugares montañosos, el trabajo de las aeronaves bajo la meteorología más hostil y las competencias de vuelo STOL han llevado al límite nuestro avión. Luego de un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos a más de 649 accidentes entre el año 2004 y 2009, se llegó a la conclusión que el 40% de las fatalidades podría haberse evitado con el uso de un casco protector. Estos nuevos cascos son muy distintos a los convencionales, ya que son de un peso muy ligero y de alta tecnología. Este modelo fue lanzado en noviembre del 2021. Hoy llegó el nuestro y es color verde para hacer juego con nuestro PA18. Este modelo puede venir con headset o sin headset. En este caso tenemos la versión con Bose, que es el tope de gama de este modelo de casco. Pero también se puede adquirir sin headset y vos le podés adherir el que ya tenés. Este modelo viene con una visera hecha en Italia, que viene con unos ajustes laterales, donde se puede subir, queda trabada o la podemos trabar un poquito más, o bajar y volver a trabar. La calidad de la mica es fantástica. Te digo que es superior a cualquiera de los anteojos con los que estamos acostumbrados a volar. Una de las particularidades de volar con visera es que ante un impacto con un pájaro o con cualquier cosa que pueda romper el plexi, nos protege todo lo que es la zona de los ojos. También encontramos un soporte de GoPro en el centro del casco, donde podríamos tener, como a la hora de hacer snowboard o cualquier deporte, una toma en primera persona. Y es muy importante tener en cuenta que, al tener la GoPro colocada, no podríamos subir la visera, porque lo impediría la GoPro en este lugar. Una de las cosas que más me gustó de este casco es el soporte de los auriculares. Una vez que estamos sobre el avión, no los tenemos puestos sobre los oídos, o sea, está libre acá, no sé si se llega a ver, y podemos escuchar muchísimo mejor el ruido ambiente. Una vez que ponemos en marcha el avión y que estamos listos para salir a volar, con solamente apretar los auriculares contra uno, ya la aislación acústica es tremenda. Eso es una de las cosas que más me gustó. También viene incluido el ajuste de mentón, que es magnético, que se llama Fitlock, que lo podemos utilizar con una sola mano. Este modelo, con respecto a los talles, tiene talle único y se ajusta adhiriendo o removiendo unas almohadillas internas con los que viene como accesorio. Por supuesto viene con el ajuste de nuca, que tienen casi todo este tipo de cascos, que es prácticamente universal, con unos tensores a los laterales de la goma interna. El casco viene embalado y con manual de instrucciones. Si compran la versión sin auriculares, es súper fácil de instalar los auriculares que ustedes ya tienen. Hace falta simplemente un destornillador, un pequeño alicate, inclusive hay hasta videos de cómo ustedes lo pueden hacer, hechos por el mismo fabricante del casco. Por último y no menos importante, hablamos de lo estético. Hemos comparado este casco con los cascos de Aeroaplicadores Amigos y la realidad es que este casco es muchísimo más lindo. Las formas que tiene, la presentación, la mica misma, la verdad es que a nivel estético es un 10. Viene en colores negro, blanco, rojo, azul y verde. Para concluir, luego de haber usado el casco un mes y en distintos escenarios, te puedo decir que es un casco súper cómodo, no se siente, realmente es muy liviano. La aislación acústica al tener esa presión sutil de los auriculares contra el oído es de lo mejor que hemos probado. La visibilidad es otro de los mejores ítems que tiene este casco, es muy abierto, entonces no se pierde la visibilidad como en otros cascos que son más cerrados y uno perdería el sector perimetral de la vista, del ojo. El casco asienta tan bien en la cabeza que es prácticamente más cómodo que volar con una gorra puesta. Para mencionar contras, acá nos encontramos en una situación complicada porque el casco en sí no vemos ningún contra en su diseño, en la comodidad, en el uso. La única contra que podemos mencionar es que acostumbrados a volar sin casco, incluir algo más en nuestro equipo diario de vuelo, tener que ir al avión con un casco, lleva un proceso de adaptación. No es lo mismo aterrizar, sacarse los auriculares y colgarlos, que se pueden colgar en el acelerador de un Cessna o en un acople, por ejemplo en nuestro PA18 tenemos un acople donde lo colgamos ahí y ya está, que manipular algo que es mucho más grande que es un casco. Es el único contra, podemos mencionar de eso, el acostumbrarse a la utilización del casco. Bueno, vamos a lo que vos querés saber. ¿Cuánto cuesta un casco de estos puestos en Argentina? La versión básica que viene sin auriculares para que uses los que vos ya tenés, cuesta 750 dólares. Ahora te pregunto, ¿es mucha plata o no se hace la diferencia ante un riesgo de vida? Gracias por habernos acompañado en nuestra nueva sección de análisis de productos aeronáuticos. Escribinos en los comentarios qué opinás de este casco y qué tipo de productos te gustaría que sigamos mostrando. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.